Vamos a mostrar nuestro querido Rubén aquí con la cámara 2. Rubéncito, mira qué tal maravilla de esta receta. Mira el look que tiene, nada más de esa presentación. Súper elegante, súper saludable y además muy colorida. Fácil de hacer. Díganme ustedes si no vale la pena tomar el tiempo y además 5 o 10 minutitos. ¿Sabes qué yo le pondría? ¿Qué le pondría? Un chilito verde. ¿Chilito? Le puede agregar el chile que quiera. Yo por supuesto lo voy a probar. Usted puede ir a telemundo.com, diagonal, un nuevo día para estas y todas nuestras recetas. A ver, ahí viene, ahí viene el limón. ¡Qué rico! No te lo comas todo James, por favor, déjanos tantito, ¿eh? Déjanos tantito. Bueno, señores, vamos a pasar a otro tema. Díjate, Laurita, mi querido Diego y ustedes allá en casita. A su corta edad, una niña de origen hispano está causando sensación en Broadway. Sí, es Ángel Villa Gómez quien desde la Gran Manzana nos tiene la historia. Vamos a ver.